¡Chinga su madre! ¡Chingo de sol! ¡Y un taxi viene! ¡Ah, pero Uber es! Ya está Uber acá en Mérida Voy a pedir uno, a ver qué onda Pues ya lo pedí A ver cuánto tiempo tarda Está de la percha el sol, March Rojo ¡Vámonos a ver! Hola, buenas tardes, a nombre del Yuca Cabezón Sí, soy yo Adelante señor, muy buenas tardes, bienvenido No estabas espiando, qué onda Disculpe, ¿está bien así el clima o quiere que le suba un poquito más? No, 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 así está bien, gracias Mucho gusto para servirle señor Oye, disculpe, ¿te entra por favor? Sí, cargador Adelante Gracias, qué amable Señor, ¿está bien así la música o quiere alguna estación de radio en específico? No, así está bien amigo, gracias ¿Spotify? No, gracias, así está bien Para servirle señor ¿Gusta una botita de agua para mitigar el calor señor? No amigo, así está bien, gracias ¿Alguna mentita, un hoist, algo que se lo ofrezca? No, gracias, qué amable Amable, gracias Estoy a sus órdenes señor, mucho gusto Gracias Señor, ¿gusta que sigamos la ruta del GPS? ¿Usamos Waze, algún navegador? No ¿Quieres seguir alguna ruta en específico? Pues, la ruta más corta Tanta movilidad, esta ya me está asustando A ver cuánto me va a costar este viajecito Solo le recuerdo señor, que estamos a sus servicios, estamos para servirles Gracias señor, me sorprende tanta movilidad Muy buen servicio, excelente, gracias Caballero, acabamos de llegar a su destino Oye, rápido ¿Cuánto te debo? Serían 25 pesos señor ¿Cuánto? 25 pesos Oye, qué barato Y buen servicio, eh Excelente Muchas gracias señor Estoy a sus órdenes Siempre a la vanguardia Puta madre, tiene ratísimo que pedí el Uber Pela nano viene ¿Cuánto más va a tardar? Puta, ya era la hora chavo, no mames ¿Y cuánto tardaste, cabrón? ¿Tú eres el yuca cabezón? Si, yo soy Más que no, me da culero el chavo, la neta Oye este, y además Pues si no te gusta, cómrate un carro cabrón, la neta Puta, tarro, no va a estar muy verga tu nombre también Pues si la cagaste, no me vas a pedir la puerta Bueno, ¿vas a jalar o no? ¿Qué vas a hacer? Oye, un chingo de calor ¿No será que puedas perder tu clima, camarada? Puta, no sirve, chaval, más hijo de Dios, esa puta madre No, además, verga, por lo que pagan, cabrón Puta, encontramos la gasolina Puta, 25 baros Puta, ni lo que te cobre el chingo mototaxi de acá de Juan Pablo Oye camarada, no te darás una botellita con agua, tengo un chingo de calor Más te voy a dar agua con mi riñón ¿Verdad que grosero eres, camarada? Puta, cabrón, 25 baros, ¿qué es esto? No chingues igual Oye, ¿le puedes bajar un todo, camarada? No te escucho, cabrón Voy a hacer una llamada, le puedes bajar tu música Coño Te he escuchado mi rona, pa, mames Qué llamada, cabrón, madre Cuelga esa madre Ahí se paró, si me lo dijo el mecánico que no trabaje Sí, cabrón, mames Ayúdame a empujar, cabrón ¿Qué pasó? No te voy a empujar Ayúdame a empujar y se paró esa madre, cabrón ¿Quieres que me vas a empujar? Pues me lo dijo el mecánico, cabrón, no le dices caso, cabrón Espera, aguántame, ahorita te marco, voy a empujar al Uber, coño Por favor, cabrón, mames Oye, un chingón, camarada Ayúdame Bájate a empujar No, qué voy a bajar Qué poco de calor, cabrón Loco ese chavo No te vas a empujar más fuerte, cabrón No mames, no arranques, cabrón Puta madre, no mames, camarada Ya estuvo, camarada Matas pasado, hijo No siquiera me quisiste ayudar Eh, oye, este Más te puedo dejar acá Es que, pute, ya me cayó otro viaje ¿Cómo me vas a dejar acá, camarada? Todavía falta como 5 cuadras para que me dejes Es que ya me cayó otro viaje, carnal Ya, hasta acá llego Ni pedo, ya me jodiste ¿Cuánto debo? Puta, hasta tú me dejes de pagar Eh, son... 175 ¿Cuánto? 175 Es que, con clima así, llegaba a los 220 No mames No mames Si tienes para pagar Si no, ahorita llamo a la banda Ni pedo, camarada Ya me chingaste Ni pedo, caminar Ahora vuelvo a agarrar uber ¿Qué pasó, camarada? Oye, cabrón ¿Cómo te voy a olvidar mis 5 estrellas? ¿Qué 5 estrellas? 5 estrellas Estrellas No se puede con esos cabrones ¿No se puede con esos cabrones? No se puede con esos cabrones ¡Gracias!